que tal raza bienvenidos a sbbq tenemos un vídeo más el quinto tip parrillero para ustedes y pues bueno vamos a estar platicando sobre cómo seleccionar una muy buena carne para tus carnes asadas ya saben ahorita que mucho de moda los términos el marmoleo este entonces qué diferencia hay de una carne magra a una carne con mucho marmoleo y pues bueno tengo aquí un corte que a ver si alguno de ustedes ha escuchado de él pero vamos a platicando más que nada de las de las grasas que tienen los cortes de carne cómo diferenciarlos qué carne que grasa es este obviamente la mejor para todos nuestros cortes y pues bueno si hay mucha diferencia de cuando trae mucho marmoleo o no lo trae ok vamos a ver el corte que tengo aquí vamos a platicar un poquito sobre sobre cómo seleccionar una muy buena carne para tu asado ok vengase ok raza pues aquí tenemos un corte vamos a hablar sobre los diferentes tipos de grasa que tiene un corte y empecemos con una que se llama grasa cutánea la grasa cutánea es toda grasa que está por encima de nuestro músculo y bueno vamos a poner como por ejemplo la picaña la picaña tiene una una capa de grasa en la parte exterior esa se considera una grasa cutánea la que cura todo el músculo y está en la parte externa de cualquier corte ok después sigue la grasa intermuscular es por ejemplo en este corte aquí tenemos un pedazo de grasa gruesa es un músculo y aquí si hubiera otro músculo esta grasa pasa por esta parte de aquí esa es la parte esa la grasa intermuscular la que separa un músculo de otro ok este y por último tenemos la grasa intramuscular la intramuscular son todas las venitas que podemos ver en esto de aquí sí son todas esas venitas acá también tenemos por si todas esas venitas de grasa si esas son esa es grasa intramuscular que hacen nuestros cortes jugosos si este antes mucha gente decía no pues entre más roja es mejor ok eso es entre más magro sea el corte puede ser suave pero no muy jugoso ok esa es la parte importante de un corte que toda corte tenga suficiente grasa intramuscular para que para que tu corte sea este jugoso también lo hace hace que esté suave sí entonces este es un corte la verdad que tiene mucha grasa intramuscular como pueden ver si tiene sus sus venas ok entonces esos son los tres tipos de grasa que hay que revisar que hay que analizar en todo corte hay algunos cortes que no necesariamente tienen mucha grasa intramuscular pero son cortes suaves la diferencia es que tan jugoso va a quedar tu corte por tal vez va a estar suave pero no muy jugoso sí entonces esos son los tres tipos de grasa que hay que revisar en todos nuestros cortes para que pues para para que salgan lo mejor posible pues bueno raza ese es el tip que les doy es el quinto tip parrillero como seleccionar un muy buen corte hay que siempre estar al pendiente de todas las las venitas que tiene la carne en el músculo eso nos va a ayudar a que tenga mucho jugo el corte hay cortes que son muy magros que es que no tienen mucha grasa intramuscular y son muy suaves la única diferencia es que no va a estar tan jugoso como un corte que tenga muchas venitas mucho marmoleo ese es el ese es el término marmoleo que se está utilizando que tiene mucho marmoleo y pues bueno créeme que al momento de dejarlo a tres cuartos un boom una carne que tenga mucho marmoleo va a estar muy jugosa ok obviamente si lo dejas a término medio va a estar excelente si bueno ese es el quinto tip parrillero para ustedes espero comentarios que parecen que les parece si han probado este si por donde viven tienen mucho marmoleo los cortes o no la mayoría ahorita ya se escucha mucho el guayo este entonces son cortes que la verdad tienen mucho marmoleo son muy costosos por el tipo de trato que le dan a la res pero bueno hay lugares donde los puedes conseguir donde tienen muy buen marmoleo en ocasiones hay cortes que están muy marmoleados y la verdad hay que aprovecharlos ok no es como les digo no quiere decir que los que los cortes que están muy magros sean malos pero van a ser menos jugosos raza un vídeo más de sbbq para todos ustedes acuérdense de suscribirse y compartir el vídeo nos vemos raza susanos barbecue